¡Faos Radio! Un corito, no tan sano. ¿Cuándo es donde Nicaragua tenía buen béisbol? Eso sí. No, porque ellos tienen un béisbol bien. Es un béisbol nivel amateur, loco. No, no, pero que aquí, o sea, nos mintieron descaradamente. Aquí lo que primos fueron negocios. ¿Cuánto dinero tú me traes a la mesa? Claro, punto final. Y aunque Chema dijo, no, porque Nicaragua llegó a 20.000 gente a un juego contra Israel. Ok. Bien, ok. Eso es el clásico mundial de béisbol. Eso es un factor. Yo te voy a decir que no. Pero no me dejes para meter curazano, me dejes de ir a Colombia afuera o a Cuba. Ticu, 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 ticu. Bueno. ¿Lo tienes en la mano? Sí, lo tengo. Me busco el párrafo exactamente. Me dicen Cuba. Esa es la canción que me voy a poner hoy. Está pasando hambre, amigo. Me dicen Cuba ahora. Hay que sentir tan blana. Mera, avísame. Yo estoy desesperado. Ya Mani está grabando. Mani está grabando. Ni café me brindó hoy. Él está vaqueando. Está mal el café, voy. Está bien, está bien. ¿Lo tienes? Sí, yo estaba dispuesto a grabar. Yo doy los saludos, los presento y tú arrancas. De una vez. ¿Qué digo que en la serie del Caribe? Y tú ahí te... Y ahí vamos a leer. Ah, mi tal cosa. Ok, nos fuimos entonces. Ya encontrémos el trabajo de Héctor. Leer. Ahí está. Gracias. El lector. La lectura. De Analitco Lector. Héctor, su lectura, su historia. Sí. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Home. Hoy no tenemos invitados, pero el programa está bueno, señores. Tenemos varios temas de qué hablar. Controversia con la serie del Caribe. Money, 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 money. Controversia con lo que está pasando con los padres de San Diego. Ahí no está bateando. Ahí, si nos ponen a nosotros, bateamos nosotros. Más que tú. Los padres están huelfanos. Los padres están huelfanos. Están huelfanos. Sí, sí, están huelfanos. Dan pena y vergüenza. Fernando Sena a mi derecha, Héctor Mancebo con nosotros como cada entrega. Y señores. Señor. Un anuncio. Rompe. Disfruta el sabor de siempre. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, grie con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa a la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazolca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo. Se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Es el mejor jingle que yo he oído en mi vida entera. Después del verano todo lo mueve. Sí. Ese jingle. El verano todo lo mueve de la marca verde. El verano presidente ha sido muy bueno. Ese fue el mejor jingle que yo he oído en anuncios. Bueno, como que no pagan eso todavía. Saliendo de los anuncios y de la publicidad. Gratis en este momento. Exactamente. Hay controversia con la serie del Caribe. Ya han sido conocidos. Todavía no han sido formalmente anunciados. Pero ya son conocidos los dos equipos que estarán acompañando a la República Dominicana, a México, a Venezuela y a Puerto Rico en la serie del Caribe del 2024 en la ciudad de Miami. Y después de tanta teoría que tuvimos aquí en el episodio pasado de quién era que iba, nos agarraron con los pantalones abajo. Miami me lo confino. Niñores, Nicaragua pagó. Literalmente. Pero espérate. Espérate. Espérate, espérate un momento. Vamos por parte. Pero falta uno más. Espérate. Ajá. Nicaragua y Curazao. Alegan las malas lenguas. Pagaron para estar en la serie del Caribe. Pagaron para no tener retorno porque no le toca nada. Espérate. Espérate un momento. Ajá. Los reportes que salieron, pues yo sé que han salido unos cuantos, es que pagaron una cantidad de dinero. 200 mil dólares. Y que Colombia dijo que no. Y que estoy con los otros. Juan Arturo, yo no puedo creer yo que para yo jugar a la serie del Caribe, yo entiendo que tengo que tener un fondo para aquí y cosas. Miami me lo confirmó. Pero a ese punto. Miami me lo confirmó. No, no, no. Miami no es lo que dijo. Pero yo quiero aclarar aquí que eso no lo dijeron las malas lenguas. Eso no se hizo público por el chisme, el rumor. Del presidente. Eso lo dijo el presidente Salcedo, encargado, presidente. Pedro Salcedo. Pedro Salcedo. Pedro Salcedo. Pedro Salcedo. El presidente de la Federación Colombiana de Béisbol. Héctor Macejo, ¿qué dijo el señor Salcedo? Mira, él dice, en un artículo que está en ESPN, aunque Colombia y Panamá estuvieron asistiendo en calidad de invitados en las pasadas ediciones de la serie del Caribe, se les exige 200 mil dólares para participar, dijo a los medios locales el presidente de la Liga Profesional de Colombia. También mencionó que Nicaragua irá porque tiene todo el apoyo del estado de Curaçao, que ni siquiera tiene liga profesional, irá porque tiene el apoyo de una persona pudiente que asuma los gastos, dijo Salcedo al referirse a las dos novenas que reemplazarán a Colombia y Panamá. O sea, el campeón de la serie del Caribe del 2019. Y el 2018. Bueno, los campeones se van afuera. No, Colombia ganó en el 2021. 21. ¿Y el año anterior? En el 18 ganó Panamá. Ganó Panamá. 20, 28. 19, los Bulls. Los Toros. Águilas. Los Belves. Y Colombia. Y Colombia vino aquí. Que ganó aquí en el 21. O sea, señores, me están diciendo a mí, según lo que dijo el don Pepillo. Salcedo. Don Pepillo Salcedo. Pedro Salcedo. Quiero decir Pepillo, ¿algún problema? ¿Tú lo conoces? No lo conozco. ¿No está tan fresco que es Pepillo Salcedo? Es un emprosa de este país. Entonces. Eso no es un saludo. Pepillo Salcedo. No, no es un saludo. Yo no sé. ¿A ti te gusta el Pepinillo? ¿Tú tienes hambre? No, no, no. Yo creo que sí. Puede ser. Sí. Yo cumplo año mañana. Aprendenme algo. Esa dieta tiene el loco. Hacen falta tocar el video. Un paso de bicocho. Un paso de bicocho. Un paso de bicocho, sí. Tú le echas aceite de oliva. Cuando salga el video, yo cumplo año. Yo cumplo año hoy, señores. Así que. Ustedes me brindan. Enfócate, enfócate ya. Ok. Fuera la comida que me hace falta. Ok. Tú me estás diciendo a mí que dos equipos que fueron campeones, dentro de las circunstancias, el de Panamá algo rara. Que salvó la serie del Caribe de ese año. Claro. Y ganaron en su casa. Entonces, lo saca. Pero sabemos que Panamá tiene problemas en su serie, con un torneo. A veces juega ante el equipo en un solo play. Es un caos total. Pero Colombia es un béisbol emergente que ha dado buenos torneos y dio un campeón del Caribe. Entonces, tú lo hagas afuera por alegadamente dinero. Puerto Rico me lo regaló. O sea, tú metes a Curazao, que aunque tiene mucho talento, y lució menos mal que muchos equipos en el Caribe, tú lo metes porque sí. No tiene liga ni siquiera profesional. Nicaragua tiene una liga mediocre. Para que ustedes vean que Carlos triunfó, él terminó su carrera ahí. Y el tipo de la amiga de nosotros, que era novio de él, también terminó ahí. También terminó ahí. O sea, pero es verdad. ¿Tú quieres que te diga algo? Ajá. Que te va a asustar todavía más. Ajá. Dilo. O sea, que habían dos plazas para cinco países. Cuba, Panamá, Colombia, Nicaragua, ¿sabes? Exacto. Habían dos espacios, porque son seis equipos que van a jugar en la Serie del Caribe del 2024. Los cuatro tradicionales, Puerto Rico, Dominicana, México y Venezuela. Los cuatro miembros de la confederación. Es que no sé por qué qué federación es esa con cuatro gente, nada más, pero... Bueno, tranquilo. Nosotros los cuatro podemos hacer una confederación ahí. Vamos a ser uno en la confederación detrás del home. Pero es que hay una federación que cobran tres, nada más. Pues sí. ¿Qué? Sí. Esto es easter egg. Siga, por favor. Pero, o sea, yo te voy a dar un dato. Tín, tín, tín. Colombia. Colombia. Panamá. Panamá. Y Cuba. Ajá. Nunca fueron considerados. ¿Qué? Yo estoy claro. O sea... No, no, no. No solamente, no, porque habían dos plazas para cinco países, pensamos nosotros. Colombia, Panamá y Cuba nunca fueron considerados. Y te voy a explicar por eso. Entonces se resume que siempre fue Nicaragua y Corsava. Sí, porque yo... O sea, la primera intención siempre fue esa. Siempre fue esa. No fue la primera intención, fue la intención que se dio por las circunstancias. Te explico entonces lo que pasó ahí. Para que ustedes entiendan. Vamos a... Desarrollo por lo solo. Vamos a clases de corrupción con Juan. Vamos a enmarañar este asunto. Esta serie del Caribe va a cambiar el modelo económico bajo el que funciona el torneo. En esta serie hubo un promotor que se le ocurrió la brillantidad y decía a lo Malin, ¿tú sabes qué? Vamos a traer la serie del Caribe. Ese play no se usa. Ese play en esa época no se usa. Ahí no va nadie. No mentira, 11.000 gente, de 36.000. Podemos utilizarlo. Estamos trayendo, vendiendo la imagen del Lone Depot como la casa del béisbol en Estados Unidos. De los latinos. No, pues ellos escriben béisbol en español. The home of baseball. Béisbol, ok. Exactamente. El concepto de béisbol en español. Béisbol Caribe. Exacto. Por la gran comunidad, las grandes comunidades latinas que viven en Florida. Ok. Entonces, yo ya me perdí ya lo que iba a decir. Exacto, no, no, no. Que está fundiendo. Que en Miami quiero usar el Lone Depot porque no se usa para más nada. Exactamente. Los Marlins dijeron, ¿tú sabes qué? Tú tienes razón. Es verdad. Y ese promotor, junto con los Marlins, fueron a la Confederación del Caribe y dijeron, ¿tú eres de coro? Tú eres como yo. ¿Tú eres como yo? ¿Tú eres retao? ¿Tú eres retao? ¿Vamos a una serie del Caribe en Miami? ¿Vamos a una serie del Caribe en Miami? ¿Vamos a una serie del Caribe en Miami? Es la misma distancia. Ajá. Y la Confederación dijo, oh. No estamos en los 90. No, no, no. Oh, oh. Tú eres la Confederación, sigue hablando. Vamos a ponerle un Depot. Ajá. Oh, oh. 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 Sí, pero yo tengo un lío con República Dominicana y México que ellos dicen que el torneo no deja dinero. Vamos arriba. Bien. Entonces. ¿Tú sabes lo que dijo la Confederación? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, perdón. Ah, no sé. Sí, siga hablando. Paga en YouTube. A tus tigres. Paga YouTube Premium. En dólares y no quieren pagar YouTube. Hombre, me dio ya. Tú sabes que este hoy no se ha monetizado ya, ¿verdad? No duró más de 7 segundos. Manny, tienes trabajo que hacer. Exacto. En Here Comes the Money. Eso dijo Pollo Herrera. El asunto es que el promotor, los Marlins y la Confederación, los cuatro equipos de la Confederación, se asocian. Y decimos, vamos arriba, vamos a hacer el negocio. Eso quiere decir que ellos comparten ganancias y comparten pérdidas. Pero a la vez ellos dijeron, está bien, el formato tiene que volver a los seis equipos, el formato tradicional, ¿a quién le traemos para acá? Cachín, cachín. Normalmente, cuando se invita a un país, ese país está encargado, esa federación, esa liga está encargada de manejar todo lo que tiene que ver con un traslado, estadía, todo lo que tiene que ver con que su equipo pueda jugar en la Serie Alcalde. Todos los gastos del equipo. Es del equipo. El año pasado no ocurrió así. Perdón, la Serie Alcalde pasada no ocurrió así. Venezuela se encargó de Cuba. Acá no tengo entendido. Ah, bueno, que sí, ya entendimos, ya entendimos por qué. Claro. Exacto. Hermanos del socialismo. Exacto. Ellos entendieron, entre hermanos entendieron. La cosa es que, y esto según información que reveló Enrique Rojas en Grandes en los deportes, los 200 mil dólares que se le estaban requiriendo a los cinco países que han sido invitados en algún punto, no eran para asegurar participación, sino para asegurar que en dos plazas, si los cinco países, pues, se metían a la discusión, pues, entonces hacer una especie de subasta de esas dos posiciones. Tú me estás diciendo a mí. Espérate. Tú me estás diciendo. Espera, tus momentos. No, deja lo que desarrolla. Espérate. Tú me estás diciendo a mí, a ver si entiendo, que los cuatro equipos. Los cuatro países. O sea, Pollo Herrera, dijo. No, 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 no. La federación, los cuatro equipos. No, 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 no. Las cuatro ligas. Las cuatro ligas con la cabeza del comisionado del Caribe. No, 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 pero fue un tema de las cuatro ligas. Ah, porque Pollo no está ahí. Sí, no, no, no. La confederación, los Marlins. La confederación, las cuatro ligas, los Marlins. Y el promotor. Y el promotor. Todos ellos se pusieron a una en este modelo. Entonces. No fue que Pollo fue, no, no, no. Todos ellos. Las condiciones son estas. Las cuatro ligas dijeron, hay cuarto, vamos arriba. Ok. Pollo Herrera dijo, yo tengo que salvar mi serie del Caribe, vamos arriba. Ok, entonces tú me estás diciendo a mí que en vez de tú poner dos campeones o un público real que te va a ir, como el de Cuba, como el de Colombia, tú me estás diciendo a mí, perdón, ponme 200 mil dólares en la mesa, pónganlo todito, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que es. O sea, tú me estás gastando un puesto. Exactamente, lo cual, lo cual a lo que nunca ocurrió, porque solamente dos países comprometieron los 200 mil dólares que fueron Nicaragua y Curazao. Nicaragua, un dinero manchado de sangre, un dinero manchado de sangre, un dinero manchado de sangre, oye, Nicaragua, manchado de sangre y corrupción. Eso nunca ha sido problema en la confederación, Cuba y Venezuela juegan. Claro, pero tú estás diciendo, entonces sigue el mismo problema, la misma corrupción adentro, y Curazao, no es que Curazao no tenga derecho a jugar béisbol, no es eso, pero si tú ni siquiera tienes un torneo, se supone que la cerca haría un Champions League, es donde los campeones de cada liga van y representan a su liga y juegan. Se supone. Entonces tú me estás haciendo un seleccionado de dos países, que uno, la liga es malísima, o también todo el play de Nicaragua. La mayoría de los plays son, como un play de softball aquí, con gradita. ¿Ya terminaron al Denis Martínez? Sí, yo creo que así. Ok, tú tienes un play en Nicaragua. Los mineros de Bonado tienen mejor play. Un señor play. No, 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 pues yo no he dicho que es malo bueno, tienen un play literalmente. Pero no está bien. Pero tienen un play, pero ajá, vámonos a tomar Nicaragua, vamos a jugar pelota. Aquí tú juntas ahí, nos saca uno. Pero los mineros de Bonado tienen mejor play que la mayoría de equipos de Nicaragua. Un minero de Bonado. Duro los mineros, pero vivan los granjeros. Entonces, Curaçao, ¿qué le dijeron los Wildcats para poner identidad? ¿Y ellos fueron capaces de quejas de eso también? Sí. Que no era una selección, que era el equipo de Curaçao. Entonces, el asunto es que... Que iba a leer algo de Pepillo Salcedo, digo, de Pedro Salcedo, que mencionó que ellos estaban dispuestos a pagar los 200 mil dólares. Correcto. No solamente para participar una semana en la Serie del Caribe, sino para ser parte de la afiliación de la Confederación del Caribe. ¿Y por qué no se lo dan? Que ese dinero fuese para afiliarse de manera definitiva. Es lo que Colombia quería y lo miraron. Falta de los manitos. Pero el asunto aquí, la situación que se da, es que nunca hubo que subastar los puestos, porque solamente dos equipos comprometieron el pagar el dinero. Entonces, Colombia no fue nunca realmente considerada. Cuba, desde el principio, no tuvo interés en participar del torneo, porque obviamente es en Miami. Y Panamá, Panamá quiso resolver hacer algo a último momento, pero el plazo que dieron los Marlins no lo cumplieron. Y eso también es responsabilidad de Panamá, no más de Colombia y de Panamá. Ellos dos, porque voy a sacar a Cuba por los temas políticos. Ellos desde temprano sabían cuál era la fecha límite para presentar la oferta. Esa oferta lo que te aseguraba es poder comercializar en tu país como te dé tu gana a tu equipo. O sea, tú lo comercializabas en tu país con quien te diera tu gana, como te diera tu gana. Nosotros no metemos en eso. Y tú recibes ingresos por esa parte. Y tú recibes ingresos por esa parte. Para eso eran los 200 mil dólares. Para tu compreso de derechos de comercialización en tu país. Dime tú ni cariño. Y no nos metemos con nadie. De corazón. Oye, no nos metemos con nadie. Pero lo que tú estás olvidando es que ciertas personas cercanas a los Marlins, que de corazón, tienen muy buenas relaciones con ese equipo. Y eso pesó. Ah, claro. Andrew Young. Te iba a preguntar si fue el que pagó los 200 mil dólares. Andrew Young no me sorprendería. No me sorprendería. No me sorprendería. ¿Cuánto es? Toma. Es lo compromete. Es lo compromete. Pero entonces una cosa. No hablan mentira aquí. En la cara de todo el mundo de lo de prensa que hicieron. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron que iba a ser buscando desempeño? Ah, el desempeño. Y retorno. ¿Cuánto? Entonces me mete la odiga más mala del mundo. No. Ellos simplemente buscaron retorno económico. Claro. Lo que pasa es que el desempeño se cae tan pronto. Se hace esa asociación entre el promotor, el equipo de los Marlins y la confederación y las ligas. Pero que tú puedes meterme esa cotorra diciendo, bueno, para promover la creación del buen béisbol, incluso a un buen estándar de participación. Porque, pues, ya no es de nosotros, aquí tampoco hemos jugado a todo el mundo. Que va a jugar el que juegue el Caribe, el que juegue la Liga Invernal. Sí, sí, eso lo menciono. Tú puedes decir, bueno, espérate, para tú participar tienes que tener una liga que participe y que sean campeones. Porque entonces viene Estados Unidos y un día dicen, pero Florida está ahí pegado del Caribe. Podemos... Ey, lo que juega en la Liga de Arizona. Venga a jugar. Podemos hacer una selección y un día viene Estados Unidos y nos mete el... Por lo demás no quepa. Es negocios. Es negocios. Es negocios. Tú tienes que sacrificar algo. Al final del día, ellos no querían decir de forma frontal, esto es, vamos retornar la inversión y que podamos repartir dinero. Ellos no querían decirlo de frente. Pero... Porque se ve muy feo yo decirte, es porco alto, a decirte... Exacto. Es porco alto, pero sí, queremos el mejor nivel de competencia en el terreno. Tú mencionabas que Curacao no tuvo una mala participación. Curacao ganó un juego. Ganó un juego. Ganó un juego. Un juego, pero tú tienes que verlo con pelota. No, 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 ganó un juego. Apretó tres hasta el quinto inning, que iba uno a uno y iba en empate. Y después del tercer juego, en todos los otros fue un blowout. Ellos llevaron a la República Dominicana como uno a uno hasta el quinto. Yo para la República Dominicana le hizo como siete carreras. Lo apretó. Lo apretó. Y esa fue la historia de Curacao en esta serie del Caribe. No sé cuál es la razón de que tú me lo pongas. Ah, pero que tuvieron cierto avance. Ok, pudieron tener cierto avance. Pudieron mostrar cierto nivel en su picheo abridor. Pero que esto no es una serie de avance. Tú lo dijiste. Es una serie de campeones. Es una serie de campeones. Entonces tú me estás formando a la selección que no tiene que ir a campeones. Entonces tú me tienes a mí, por ejemplo, al Licey, al Escogido, que Dios lo tiene en gloria, a las Águilas, que clasifiquen y ganan un campeonato. Se maten 50 juegos para enfrentar a ese curacao que fueron formados. Y a Nicaragua. Y un Nicaragua. Que el nivel de malo juega en Caliche esa gente. Ahora, yo tengo una teoría conspirativa. Pero, ¿qué está yo del culo? Vamos para Martínez Martínez, una pelota. Yo tengo una teoría conspirativa. Una serie del Caribe ya viene por ahí. Me pongo mi sombrero de papel aluminio con mi teoría conspirativa. Ok. Colombia ha sido muy competitiva en las últimas series del Caribe. Ha sido campeón. Fue campeón en la primera participación. Y fue competitivo en Venezuela. No dio un... Panamá fue campeón hace menos de seis años. Sí. Y ha sido relativamente competitivo en sus participaciones. Sí. Y si lo que quieren es, entre comillas, asegurar un triunfo a los cuatro grandes para que todo sea entre ellos. Me lo paso por él. Porque eso está mal. Ey. Eso no debe ser. En dado caso, eso no debe ser. Pero, si yo quiero la mayor cantidad de retorno posible, yo quiero tener a los cuatro equipos que más gente me van a llevar. Se le olvida que es de béisbol, ¿eh? Cuba ganó una hacia el Caribe de la nada. No, ganando un partido de serie. Pero lo que estoy diciendo, o sea, nada es seguro, es verdad, béisbol. Claro. Pero y si ese es el caso. Vamos más cerca. Puede ser el caso, pero estoy diciendo, esta... Perdón, me quito mi sombrero de papel aluminio ya. Es tan azaroso el formato y el béisbol en general que Dominicana clasificó este año con un diferencial de dos carreras fue, por diferencial a Puerto Rico y fue campeón. Ellos tienen unas fórmulas raras. El competitive power balance. Un disparate. El power balance. Eso. Power balance, qué sé yo, la vaina encargadora. Ustedes todos tienen ellos para saber y clasificó a Dominicana y fue campeón. O sea, ¿qué me asegura a mí? Que Nicaragua va a dar sorpresa y curazao. Que se meta Andrullón revivido, metido, qué sé yo, en qué fosa y gane. Pero no es lo mismo tú poder asegurar eso contra equipos más competitivos o contra dos equipos que en el papel lucen débiles. Por lo mismo que tú explicabas, el nivel del béisbol que se juega ahí no juegan ligas, sino que van a ser básicamente un ventú. Quien está en tiempo, vamos a jugar, uno cuantos partidos de fogueo. Básicamente eso. A deslucir el torneo. Entonces, al final del día, vuelvo y me pongo mi sombrero de papel aluminio. Yo lo que creo es que pudiesen pensar, a mí me asegura más dinero. Yo tenía a República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico jugando semis y que de esos cuatro salgan los que van a la final. Que yo tenía y que, oh, sorpresa de la vida. Nicaragua contra Curazao por la serie del Caribe. Pues mira, lo van a hacer entonces, porque puede pasar. No puede pasar. De que puede pasar, puede pasar. Es béisbol, es béisbol, puede pasar. No duró como tres años sin ganar un juego. Exactamente. De que puede pasar, puede pasar. Pero, evidentemente no es el nivel de béisbol. No. Es lo económico. Lo económico. Hablaramente de la prensa dominicana, lo cual nadie va a decir nada porque obviamente quieren que... No, pero ellos van, el mismo discurso que dieron aquí lo dieron en México. Y en México, en Cuba. Y en Cuba iban a seguir. Ese es el discurso porque es que descaradamente tú no le vas a decir a la gente lo que queremos es dinero. Y nosotros teníamos que, porque yo le digo, ahí también tenemos que responsabilizarnos. Nosotros teníamos que verlo veniendo. Porque la situación en la que se encuentra la confederación con México y República Dominicana incómoda porque dicen la serie del Caribe no deja dinero y nosotros estamos sacrificando dinero para participar en la serie del Caribe. Y este modelo hay que cambiarlo. Oye, en momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Han cambiado el formato 300 veces. Y ahora que está funcionando algo. Y de acuerdo a lo que tú dices, inclusive va a mencionar que semanas atrás mencionamos que había ese disgusto en la Liga Dominicana y Liga Mexicana de béisbol. Y eso puede subsanar esa situación porque le va a dar una descarga económica. Pero espérate. Tú te imaginas. ¿Por qué? Y eso le va a ir bien. Porque Pepillo Sartre dijo algo. ¿Tú te imaginas que esta serie del Caribe deje un número? No sé si hacen. ¿Tú te imaginas que dejaras 100 millones de dólares de la serie del Caribe? Póndese un número. Eso es pérdida. Póndese un número. No, pérdida. ¿Qué serie del Caribe deja 100 millones de dólares? Ah, no, perdón. No, no, no. Ni en México. Exacto. Ni en México. No, no, dije malos números, perdón. Sé mal, perdón. 100 millones. Obviamente. Ponle 50. Ponle 50. Póndole 50. Pero imagínese. Pero vamos a suponer. Y que tú esos 50 lo dividas entre los cinco grupos que hay. Es de a 10 que toca a todo el mundo. Eso contenta. Pero no va a pasar. Claro. El Londipo no se va a llenar. No, no. Por lo menos están conscientes de eso. Es de lo que también yo estoy consciente es que ellos van a meter más gente que en el O'Marley. Eso sí. Ellos van a preparar para que el Dominicano-Puerto Rico se llene, lo más que puedan. Que el Venezuela-Puerto Rico, el Venezuela-Dominicano se llene y el México también. Ellos van a asegurar esos juegos. Tienen que decir que gane el Isegui Águila. Que gane. ¿Cuál es el demás? Mayagüez. Mayagüez. ¿Cuál es el otro? Los criollos. Los criollos. Que gane los tomateros. Exacto. En Venezuela. Los tiburones. Magallanes. Magallanes. Tienen que decir que gane. Los tiburones de la guayra, los de la de Caracas. Ni los tiburones quieren ganar. Que gane así. Y ganan de que los toros. Ganan de que los venados del Mazatlán. Que gane los tiburones de la guayra. Y cuál es el otro equipo? Que gane los tiburones de la guadilla. Siempre hay un equipo. No, el de Clemente. El RC-12. El RC-12. Que gane ese equipo malo, así, con cojones. Y que Nicaragua le gane. Y que yo quiero que gane. Pase eso. Menos los toros. Te voy a poner un jersey de Nicaragua. Y eso pasa. Ni caso. Tú estás vendiendo. Tú estás venezolano y ya estás. Soy venezolano. Claro que sí. Claro, no es lambón. Pero quiero ajustar mis intereses. ¿Qué? No es lambón. Pero cuando estemos en Miami. Porque por lo menos yo voy. Y Juan también. Tú deberías ir con nosotros. Vamos a andar vestidos de mayameros. ¿Para entrar en el corto camisa y lente? Sí. Ah, bien. ¿De la pierna de ahora, entonces? ¿Qué dice Miami? ¿De la pierna de ahora, entonces? Dale, dale. Porque estás flojo, dale. Caramba, caramba. Sí, sí, sí. Tengo que estar. Tú sabes que Pepillo Salcedo dijo algo interesante. Que él dijo, pues yo. Pedro Salcedo. Pedro Salcedo. Sí, no sigas. Después vienen de Colombia y nos mandan la parata. Que venga. Lo sentamos aquí. Se ponen 30. Está bacanísimo. Don Pepillo. Don Pepillo. Aquí ponemos nombre a todo el mundo. Pepillo. Entonces, Don Salcedo, caramba de Pepillo, él dijo que él soporta una liga, una serie aparte. ¿Y con quién la va a hacer? Él mencionó a Panamá. Mencionó a Panamá. Mencionó a Cuba. Y mencionó a algún país de Asia. Japón, Corea. Taiwán. Pero eso, o sea, y no me digas, la va a hacer también en la fecha de la serie del Caribe. Tú estás claro. Pero él mismo se está clavando el cuchillo. Ahorita la va mejor. ¿Quién sabe, loco? Ahorita la va mejor. Bueno, yo estoy loco por un montón de hacer el Caribe allá en Barranquilla. Me pongo el sombrero teórico compirativo. Otra vez. Mete a Brasil, a Argentina, vaina 6. ¿Y si ese es el gran plan de República Dominicana y México? Ahí. Hice España. La serie internacional del béisbol. Mete a Australia, a Taiwán, a Japón. No cuadró esto. No hicieron los cambios que queríamos. Nos vamos para la liga de Colombia. Con juegos de azar y mujerzuelas. ¿Está bien, Bender? El mejor. ¿Lo sabes? Y sale barato y para allá a Colombia. ¿Cómo tú sabes? Los tours lo dicen por ahí. ¿Cómo tú sabes? Los tours dicen por ahí. Porque yo hablé de mujerzuelas y tú dijiste, eso sale barato. No, los viajes a Colombia. Mira, señora Mancebo. Dios mío. Señora Mancebo, usted tiene un delincuente en su casa. ¿Es cuánto? Esa falta de cáncer de él. Lo tiene, lo tiene mal. Lo tiene mal, sí. Definitivamente. Tengo hambre. Pero, realmente, la, entre comillas, amenaza está de que si la cosa no cambia en el seno de la confederación, pues México y República Dominicana evaluarían la posibilidad de irse y formar su propia confederación. Era un duro golpe. Era un duro golpe. Y eso pasa. Sí, porque al final del día, la serie del Caribe, Nicaragua, la serie del socialismo, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Estado Libre asociado a Puerto Rico. No tiene quien lo ampare. No, Puerto Rico va a ir con nosotros. Hacho, papi, cabe otro. Venga, vamos a la independencia. Y cuando, también Enrique mencionó que los gastos operacionales de un día en el London Park Park son 180 mil dólares. 150 mil dólares. 150 mil dólares. Dólares. O el equipo, o el estadio cuesta el promedio. O la jornada de... La jornada. Cada una de las jornadas. Cada uno de los partidos. No, no, cada una de las jornadas. Porque cuenta que en un día van a haber dos partidos. Eso es por lo menos lo que se tiene previsto. Cada una de las jornadas de la serie del Caribe cuesta en Miami 150 mil dólares. O sea... Y ahora usted se preguntará, ¿y por qué tanto? Prende el aire. Prende las luces. O mueve ese pecho. Move el pecho. Personal, la comida, la logística. Y en ese tipo de eventos usted no solamente tiene seguridad interna. Tiene que estar. Usted busca policía y a la policía, al municipio, hay que pagarle eso para que traslade oficiales de la ley y el orden. Hay que pagarle en pieza dos veces. Eso se malinterpreta. Hay que pagarle a la policía. No, no. Hay que pagarle al municipio, al county, al condado. Perdón, al condado para movilizar a la policía porque al final del día eso no está dentro del job description de que vayan y tengan un plomazo en el London Park cuidando el estadio. ¿Tú entiendes? En la casa del béisbol. En la casa del béisbol. Entonces, esperemos. Hay que limpiar dos veces, hay que rellenar comida, hay que pagar doble turno, parqueo. Pero no es como los locos que están aquí que lo usan para fumar. Parqueo de verdad. Son 40 dólares. 40 dólares, sí. ¿Y alguien tiene que cobrar eso? Dólar, hashtag dólar, 40 dólares, hashtag. Y tú tienes que tener personal barrio y obviamente eso no es barato. Pero si fueron 10 días la serie del caribe pasada, si eso lo trasladáramos, obviamente los costos operativos fueron mucho menos. Bueno, en base a moneda y cambios, pero sí se fue un dinero porque te voy a decir una cosa. Enrique, Natacha y el equipo nos movíamos de cara a cara a guayra y como quiera era una hora de trabajo. Y eso es combustible, eso es dieta, eso es seguridad. Pero eso fue la cadena que lo pagó. Pero espérate, es un costo como quiera. Pero eso no puede ser el caribe. No, 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 pero nosotros tenemos un costo, imagínate. Porque como te ves una vaina, como que ahora Venezuela tuvimos que nosotros brindarnos una seguridad aparte para que nos cortaran algo en un momento. Oye, como andaba el hombre con seguridad. Seguridad, pechú. Eso fue la empresa. Pechú, pechú. Pero el asunto es que si tú lo traduces o están al mismo valor, estaríamos hablando de que por día a día 1.500.000 dólares. Obviamente esta serie va a ser más corta. Solamente imagínense que va a jugar un partido con cada uno de los seis. O sea, cada equipo va a terminar jugando cinco juegos de fase de grupo, entre comillas. Y la semifinal. Y ahí la semifinal. Y la final. El tercero y la final. O sea, estaremos hablando de qué, ocho partidos. Eso menos. No, diez, doce partidos. No, menos. Sí son dos diarios. Ocho jornadas, perdón. Ocho jornadas, dieciséis partidos. Algo así. Dieciséis. Catorce, trece partidos. Una cosa así. Ahorita sea un juego por sexto lugar. Vaya, así que puede inventarse para robar más dinero. El del tercero yo lo entiendo porque te da dinero el del tercero, bro. El que no va a inventar mierda. Solo de menos. Los Marlins son el equipo tuyo, ¿eh? Sí. O sea, los Marlins que tú estás acusando de esa forma. No, no, no. Sin pruebas. No, los Marlins no. Sin pruebas. Los Marlins mi equipo, ¿eh? Marlins de Miami, mi equipo. Y ya que estamos hablando de los Marlins. Vean, que la amiga de nosotros irá para hacer el Caribe. ¿Pero cuál? ¿Cuál de las dos? Exacto. Ah, bobo, bacano con eso, oíste. Con los dos casos. Mira, entonces tú con esta... Hablando de las bases llenas. La doy día. La doy día. La doy día. La doy día más difícil del béisbol de las grandes ligas, que es conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en el mismo inning contra el mismo lanzador. Veinticuatro años después, te ganas una extensión de contrato con las estrellas orientales por... No, no, no. Tres temporadas. ¿Por qué la noche está en el mismo día? No, no, no. Lo anunció el mismo día. Y el título decía, ¡Premian! Un premian. Yo lo voy a buscar a la noche de prensa, pero... El mismo día lo anunciaron. La gente está llegando a un nivel de descaro, que es como que cálmese, ¿yeron? O sea, ¿cómo tú vas a decir estrellas premian? O sea, la estrella debería en la ambela, Fernando Tati, por todo lo que ha hecho en su organización. Tres finales en cuatro temporadas. Y uno en un campeonato. Rompió el campeonato. Y el año... No, que ganó un campeonato. Rompuyó la sequía de las 50. No, no, te voy a decir una cosa. Hizo un punta a punta, dos señoras finales. Sí. Bueno, no tan señoras finales, pero llegaron a las finales. Pero ya lo metiste a las finales. Lo metiste a las finales. Y el año pasado que se pasaron la temporada entera en la luna. O sea, llegaste a la final contra dos equipos que te ganaron que hicieron un punta a punta a los dos. Tanto los gigantes como los... Los tigres. Como los tigres. Y ese año que la tigre no fueron, fue porque te sacaron. Y tú tienes la cachaza, los gumas, los testículos de Simeon y a mí... Premian. 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 Es que yo no entiendo. Lo que pasa es que el premio sería... Se nota, se nota que ese equipo... Por lo bien que le fue la temporada también. Por él le dije premian. No, no, no. Y no lo estamos inventando para que no digan. Míralo yéndolo digan. En béisbol, en deporte, no se premian a la gente. Paga. Paga por el trabajo hecho, por la proyección o por lo que va a ser. Por resultado. Por resultado, por proyección, por como usted quiera ponerlo. Pero en los deportes profesionales no se premia. Estamos en la liga infantil. Porque en el día que premien, dejen de ser deportes profesionales. Exacto. ¿Y por qué lo anunciaron el mismo día que se cumplió el aniversario? Porque en la cabeza de él no le prensa, soy yo bonito. Bueno. Y el premio. O porque quieren mantener autoridad. Todos sabemos que votaron un gerente porque quieren ellos a la mala dirigir el equipo. Votaron un coach. No, no, no. Ellos no votaron un gerente. El gerente se fue antes que le pasara. Exacto. Él sabía lo que venía. El gerente dijo, bye. El gerente se va porque querían hacer un títer con él y él no es de esa vuelta. Es una persona muy responsable. Traen un títer, el coach de otro equipo, que nunca ha tenido experiencia en esa vaina. Lo ha demostrado con el desarme que está haciendo en este draft. En estos cambios. No, yo lo ha demostrado con que no hay una foto buena de él. En internet entero no hay una foto buena de él. Hemos hablado del equipo de nosotros de medios que vamos a hacer fotos y vamos a donarlas porque es que de verdad no se puede. Ok. Vamos a hacer eso. Una foto buena de ese hombre. Hay un selfie con el logo viejo. Como el 2017. Sí. Y un montaje que hicieron la estrella, las águilas, perdón, cuando lo nombraron coach de picheo hace unos años, hace un par de años. Hicieron un montaje. Porque si lo nombraron, por lo menos, ven, vamos a la oficina, vamos a tirarte una foto para que te pongan el uniforme nuevo. Y ya. A mí me sorprende porque yo conozco a una de las directoras de mercadeo de las Estrellas Orientales. Muy buena. Muy dura. Y he visto el trabajo que ellos han hecho incluso en el estadio para que ni siquiera piensen en eso. O sea, la agencia que la maneja no va a funcionar en octubre, enero. O sea, carajo, loco, venga, te tengo una foto para subirte. Pero el tema no es ese. El caso es que el manejo que te dio. Esa parte le toca al equipo de prensa. Exacto. Pero el equipo de prensa es una sola gente y está pidiendo. Ese es su problema, que el demás quiere ser unipotente. Es el problema. Entonces, coño. Nuestra voz en off money es una sola gente y el trabajo de money es intachable. Totalmente. Lo que pasa es que cuando tú te has metido en tu cabeza, que tú crees que lo sabes hacer todo, que lo puedes hacer todo y que nadie puede trabajar contigo, porque trabajar contigo es muy difícil. El difícil eres tú. El problema eres tú. Y no es por nivel de excelencia. El problema eres tú. Y ese equipo, a nivel de comunicación, se está cayendo a pedazos. Porque tú no puedes hacer una entrevista a nadie ahí. El año pasado, bueno, hicieron ruedas de prensa. Porque ya me... El año pasado, por lo menos, hicieron ruedas de prensa. A mí me encanta cómo yo pongo hoings. Por lo menos, eso hicieron. Pero tú sabes lo que es. Que un equipo de prensa, lo que te manda a ti es un voice note. Sí. Sí. Un voice note te manda por un grupo. ¿A ti no cómo funciona esto? Yo soy letra oriental. Dios me libre, de momento. Y yo contrato a Juan como director de Pelapapas. ¿Ok? Lo contrato a Juan como director de Pelapapas. Yo, Héctor, como media parte, publica que Juan es nuestro nuevo Pelapapa. Y Mani lo cosa. Y el jefe de aquí lo hace también. Y todo el mundo... Al otro día, a mí me llega una entrevista por voice note. Una entrevista, no. Una pregunta. Una pregunta. Su opinión. Reenviado. De Juan diciendo, estoy feliz por ser un Pelapapa. Ese es el gran trabajo del departamento de prensa de la superioridad. Ese es el departamento de prensa de la superioridad. Entonces, viene a mí... Y perdón. Y no aceptan crítica. Ah, no. Ay, no. Acabo contigo por Twitter. Te acabamos. Y mencionan a gente que ellos sí ayudaron. Sí. Porque son personas responsables. ¿Cuánto? Sin embargo, esas son las gente que tienen ahí estrellas premios. Porque a pesar de todo, ese disparate de título... Porque Fernando está tranquilo. Porque tiene su cuarto. Exactamente. A él no le importa el premio. A mí que Fernando está haciendo una acción social. Pero se nota que desde arriba... Ponle eso ahí. Desde arriba están viendo al empleado del cliente de la comunidad de Paráate. ¿Qué falta de respeto es ese el término? Al trabajo del otro. Está metido a dos finales. Y la perdió porque lamentablemente le tocó con dos equipos que hacen punta a punta. Y cuando es un equipo que hace punta a punta, compadre. Pueden venir los Yankees 98 y no le van a ganar. Y ese no fue el mismo dirigente que agarraron después que ganó el campeonato. Que lo votaron. Sí. Lo votaron como un perro. Porque estaba 5 y 15. Mira, tuvieron que traerlo otra vez. Y tuvieron que extenderlo. O sea, lo traes de nuevo, te lleva a dos finales y le das tres años más. Los premios. Los premios. O sea, él está haciendo algo. Sí. Y se nota el trabajo de Letrella. Ahora, ¿qué me duele a mí de eso? Letrella tiene un equipo para competir por dos años más. Porque todo es cíclico. Claro. O tú formas un super equipo que te trabaja por etapas, le va bien y después se descula. Y no estoy atacando a los toros. Estoy hablando de ellos, pero no es con gente. No, pero... Nadie mencionó a los toros. No, no, lo que pasa con los toros es que los toros se pusieron viejos rápidos. Sí, sí, sí. Los toros formaron un equipo. Tenía un gran núcleo, muy competitivo. Y se les puso viejos rápidos. Y que también las piezas jóvenes que ellos cogieron en el draft realmente casi no le jugaron aquí. Claro. Exactamente, pero eso es a lo que voy. Hay dos partes. O tú formas un equipo rápido, para dar rápido. Fueron los toros, que fueron a una final, la perdieron el otro año y hicieron un punta a punta bestial. Que ahora fue que el Liceo pudo venir a quitárselo. Y fue empate. Porque ahora fue de que le pasó. Fue empate. Porque llevaron la excelencia al límite los toros ese año. Y ok, al otro año te pierden semifinales. Y ya después de dos años más, lo tienen cualquiera. Terminan a los tiros con el arquitecto, ese punta a punta. ¿Qué? Sí, sí, sí. Terminan a los tiros. No, no, pero volvió. Fue el gerente viejo que tuvo el problema. No, ese mismo que tú estás diciendo. Que te salió a los tiros de ahí. Ah, no. Tú sabes cómo me interesa. Bailas que pasan en la vida. Bailas que nunca. Ese equipo todo el mundo quiere tanto. Bueno, mi caso es que tú tienes a la estrella que tiene menos dinero. Menos dinero. Y te está haciendo un trabajo correcto de progresión. Mira, vamos haciendo aquí. Y talento aquí. Tú estás formando un núcleo. Un núcleo nativo. Tipos que te están jugando. O sea, tú tienes cuatro temporadas consecutivas ganando novato del año. Exacto. Tú tienes un núcleo que te está funcionando. Tú tienes ya, encontrarte el núcleo de los importados. Gente que te está jugando todos los años. Que está dando el más. Está buscando buenas contestaciones. Está metiendo mano. Lo desalmaste. ¿Por qué tú lo desalmas? ¿Qué te hizo llevar? Que el gerente viejo te salió. Porque él sabía o imaginaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahora? Entonces, cuando llega a la agencia libre, tú no haces una firma buena. Es cambio. Chiripa. Nomad Mazara. Han hecho seis cambios. Y yo me quedo contraria como que, ¿eh? Loco, se te fue tu capitán, viejo. Tu capitán de San Pedro. Y quien podía sustituir al capitán también se fue. Entonces, se va a pechito. O sea. Se va. Pimentel se fue también. El eslogger. Sí. Se te fue tu eslogger. ¿Entiendes? Se te fue tu núcleo y tú estás formando, remachando. ¿Pero por qué? Porque quieren premiar. Quieren ellos sentirse ellos, los jefes. Y tomar decisiones ellos a lo que manden. Parece a Fedobe. Mira, vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Ojalá Fedobe sea así. Porque ponemos una cabeza. Mira. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con San Diego. Mejor. Señores, los padres de San Diego. Tan huérfano. ¿Eh? Tan huérfano. Tan huérfano los padres de San Diego. Sí. Arrastrando el bate, señores. Pero no era nadie que es otro. Soto era el que estaba maldito. Tú sabes que Soto es. Soto. Sigue rechazando. No, tú sabes que. Exacto. Los 440. Exactamente. Parece que es una de una puesta. No que la hizo, pero parece. Yo no creo que le esté doliendo a eso específicamente. Pero, ¿quién era el coach de bateo cuando estaba en Washington? Soto. Hay que buscarlo. Deberían buscarlo. Si hubiese estado aquí en Lidón hace rato. Que cambian. O Melvin se va a viajar. Sí, lo pone. A mí, para que lo apoye. Soto, Soto se quiso arrecotar. No. Tilde, espérate, espérate. Es que no estoy adaptado todavía al reloj y no puedo hacer mis juegos mentales. No, pero la queja ha sido generalizada. Los peloteros dominicanos se han quejado. Hoy se quejó Stanley Martínez. Sí, está bien. Ok. Pero, por lo menos no ha sido como José Ramírez. Todo el mundo ha sido. Es un disparate. Es un disparate. Oye, ese video de José Ramírez tiene que estar en el salón de la fama de los videos más upper de un pelotero en Gran de Liga. Pero una pregunta. ¿Hay jugadores que están bateando igualito? Sí. Entonces, está bien. Yo entiendo que es normal. Va a llegar a brazos que están en el pelotero. Mira cómo Boise Reyes se jodió. Va a perder ya el retrato de la temporada afuera. Sí, eso sí. ¿Entiendes? O sea, siempre va a pasar algo cuando hay reglas nuevas. Mira cómo Mercedes no gana una carrera. De que se cambien las reglas. Es como que es un viaje de cosas. Entonces, ¿por qué Juan? Es que no estoy acostumbrado al tiempo. Lo que pasa es que... No puedo hacer mis juegos mentales. Brother, no está bateando y ya. Y todo el foco está encima de Soto por el tema del rechazo de los 440 millones de dólares. Y que Tani va a cobrar casi 500. Entonces, no le van a dar todo su cuarto a Tani para tú pegarte sin tú hacer menos de lo que... Para tú hacer la mitad y un ching menos de lo que hace Tani. Yo creo también que abril no gana la temporada. O sea, yo creo como que también la gente se ha desesperado un poco. Pero que tú te vas a desesperar cuando tú tienes un núcleo. Claro. Con Juan Soto, Manny Machado, Sander Bogat. Es en serio. Sí, 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 sí. Él está paliando, es en serio. No, no hace falta a la gente de Boston. No voy a incluir a... No, no hace falta. Sander Bogat, no, no hace falta a nosotros. Y un ching. Mira cómo se puso aquel ya. Y un ching, no hace falta. Ni el de Mookie. Ninguno no hace falta. Usted me está muy corteando cada vez que yo voy a hablar. Ok, dale, dale. No, pero ya sigue. No, no, no. ¿Quieres un pañuelo? Hable, hable. No, yo tengo un pañuelo. Sigue, sigue. Sigue acabando con los pobres padres. Sigue acabando con los pobres padres. Dios santo. Los padres, yo estaba chequeando los números globales del equipo. Señora Héctor, oíste. Pero yo no voy a llorar. Por si acaso. Era mi equipo. Me están saboteando. Yo quería huello, pero bueno. Los padres, viendo los números globales del equipo, están realmente... O sea, no arrastrando el bate. Ellos no tienen bate. El equipo ocupa la posición de los 30 equipos. Ellos están entre los peores 10 a nivel de ofensiva general. La 22 overall. Profesor, bájelo, bájelo más. Ellos están en último lugar en promedio de bateo. En grande. El 22, B.S. Locking. Son de los peores equipos produciendo carreras. En tu huevo también. La sabermetría de... Pero son líderes en base por bola. Ah, Soto. 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 Y qué jugador. Carlos Santana, está bien. 2.0. El gran Víctor Vargas, al esbole 3, lo dijo. Yo no voy a pagarle 300 millones de gente que me coja base por bola. Y es verdad. Es cierto. Es mejor que sea que coja base por bola y no que sea que me ha agajado. Espérate. No, está bien. O sea, como dijo el gran Bob Melvin. Sí. Él puede llegar a base. Él llega a base, pero no le voy a dar 400 millones porque no me va a hacer por bola. Eso sí, sí. ¿Entiendes? Pero entonces una cosa... Además, los que vienen detrás de él tienen que hacer su trabajo también. Y lo van a hacer en su momento. Pero entonces una cosa, Devers no ha dicho, ay, el tiempo. Devers está batiendo como un loco. El que no bateó en el Clásico. Está batiendo como un loco. Y los que batieron en el Clásico no están bateando en la temporada. Sí, porque Eloy también está retrasando el bate. No, Eloy se da esta selección, ¿no? Sí, Eloy. ¿Otra vez? Sí. Un día el... Él todavía está... ¿El Tailand no regresó? No, el regresó ya, el regresó. Pero el duro es tanto, van ahí. Ellos van a hacer una liga de enfermos. No, y George... Los Yankees, si hablamos de los Yankees, ese equipo sí está feo para la fonte. El Darío Contreras parece que tiene una sucursal en Nueva York, en el Bronx. Los Yankees, Minnesota tenía... 22 años que no le ganaron una serie. Que no le ganaron una serie, incluyendo post-temporada a los Yankees. Hoy, en el partido de hoy miércoles, estaban jugando... Minnesota y Yankees otra vez, el último partido de la serie. Y George robando tercera base. Porque qué hacearon, George, robando tercera base. Es que no hay una casa, hay que hacer algo. Salió lastimado. Ahora, esperen el reporte ahorita, que también se ha lesionado. Day to day con uno con un loco. Y esa rotación que... Después de Gary Cole y Néstor Cortés, no encuentran qué hacer. Pero volviendo a los padres... Pobre Gianni Berito. Los padres se saludan porque la división no ha estado jugando a nivel en términos generales. Y en Arizona está metiendo mal, está bien. No, y Arizona está bien. Pero ya Arizona se le acabó el combustible. Ya, ya... Esa gala que está dando la cara ya. Exacto. Poncho 12 hoy. Eso es caída libre para Arizona después de ahí. Sí. Pero... ¿Qué es lo que está pasando con los padres? Porque, vuelvo y digo, la gente dice, ah, Juan Soto, pero... Machado tiene un honrón en 26 partidos, 25 partidos. Sí. Tiene un honrón. Y está bateando 200 y pico bajito. Tatis, que quemó AAA en estos cinco juegos, obviamente es una muestra sumamente pequeña. Y es un bluff. Pero está muy... Exacto. Yo era tomando en cuenta de cómo terminó... Exacto. Y que se supone que él llegó en tiempo. Sí. O sea, que él llegó con su swing en... ¿Pero a tiempo a qué? No, 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 no. No, pero lo que me refiero es... O no te lleves de los números de AAA per se. Sino con el hecho de que él jugó nueve partidos, de que se swing estaba on time. Con el tono de honrones. Exactamente. De que él automáticamente que llegó a los padres, aunque no podía estar con ellos, estaba jugando partidos simulados en el otro playcito que ellos tienen. Entonces, él llegó en tiempo a San Diego y llama poderosamente la atención, porque es un tema generalizado. Salvo Sander Bogarts, que la última vez que lo vi estaba batiendo en 330 y tiene un OPS de 900 y pico. En ese equipo nadie está batiendo. Nelson Cruz arrancó bien y los pocos turnos que ha cogido después de ahí, se le ha muerto también el bate. Nuestro gerente. ¿Qué tú esperas? No, no, los padres o se joden o se salvan, pero se salvan porque ni los Giants son competencias ahora mismo, aunque tienen un buen equipo nominal en nombre y pueden dar una sorpresa. Los Dodgers están en uno de los pobres equipos que han hecho en años y son buenos como quiera, pero sabemos que no es el mismo nivel que hemos visto en los últimos 10 años. Así. Y Arizona, un equipo que a la larga y menos Colorado, van a decir que queda a pelear por eso. Los padres tienen para ganar esa división, pero deben coger tiempo. Dejar la excusa y de verdad, buscar una psicóloga. Ellos tienen una psicóloga, que es incluso dominicana, que siente a Soto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Te está presionando por algo? ¿Te sucede algo? Porque, oye, me imagino a Soto, un muchacho joven, era la primera vez que tenía una posición como esta, que está tan por debajo. Le están cayendo hasta los familiares por los 440 millones de equipos que en verdad no iba a hacer absolutamente nada. Lo mejor que le pasó fue eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si el pelotero está distraído, tú lo dijiste en el grupo el otro día, Soto tiene que enfocarse a jugar pelota. Sí. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si la mente de ese muchacho está en otra vaina ahora mismo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Y la parte psicológica juega muy un rol esencial en cualquier ámbito. Por eso a mí me encantó lo que hizo Tati Jr. cuando lo estaban abuchando y diciéndole que él estaba apoyando a ser un heteroide. Uh, 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 uh. Ah, vale. Ahí, al ritmo de los bucheos. Se lo vaciló. Porque cuando te hiciste algo. También que sea mucho frío, ve cómo ves. Sí, a ver. Pero no, pero yo te voy a decir una cosa. Porque al final del día, nosotros estamos viendo los 440 millones como mucho dinero. Y es una infinidad de dinero. Cierto. Dame uno de esos. Cierto. Pero yo creo que hay circunstancias que rodean a la franquicia de los Nationals que no estamos tomando en cuenta. ¿Por qué Soto es villano por no aceptar el dinero y Bryce Harper no lo es? Tiempo. Tiempo, porque yo entiendo. No lo cambiaron, por lo menos. Yo entiendo. No, no, no. El tema con Bryce Harper fue que le ofrecieron una extensión contractual. Y él se fue. Pero porrateado. Y él se fue. Y pero porrateado. Exacto. Porque nosotros, el tema ese. Nosotros sabemos que son 440 millones, pero nosotros no sabemos más nada después de No, esos 440 millones son 100 dentro del contrato vigente. Y los otros 400 son vivientes. Nosotros no sabemos. O sea, cómo se va a pagar. Vuelvemos al caso. Cambian a Treador, que es producto de los Nationals. Los cambian a los Doyen. ¿Por qué los Nationals le dijeron? Coño, él es un tipo de aquí. Nosotros le podemos ofrecer el dinero de Soto atrás a Turner. No. Turner ni miró para allá. Y se fue a un equipo que entró en la misma división de Washington. Porque Harper le dijo, tú te verías muy bien con tu informe. Claro. Está bien, está bien, pero tú subiste con los Nationals. No, no. Es que los Nationals nunca han jalado Star Power. Vuelvo. Entonces, el otro caso. Tú cambias a Chelsen. Chelsen se convierte en agente libre. Chelsen ni miró. Se fue para los metros. Ni miró. Y se va a poner un equipo dentro de la misma división. Entonces, el tema con los Nationals es que son una franquicia fracasada. Ah, sí, eran fracasadas. Tú puedes estar seguro. Tú puedes estar seguro. Y eso es una cosa que a mí, óyeme, no hay quien me convenza a lo contrario. Que ese contrato de Soto no tenía opt-out. Él no podía salirse del contrato llegado una cantidad de años. Estoy casi seguro que le ofrecieron 14 años. Y si tenía un opt-out después de la octava temporada. Casi seguro. Porque con Harper pasó eso. A Harper le pusieron un opt-out condicionado. Tenía que jugar un número, una cantidad de partidos. Condicionado después de la séptima temporada. Incluso, y conociendo también el agente de Juan Soto, que es Scott Boras, con la modalidad de los contratos que se están haciendo hoy en Grandes Ligas, tú te puedes salir como el cuarto año dependiendo. El Machado. Yo creo que Soto va a terminar haciendo un contrato como el de Julio Rodríguez. Escalonado, en base a constituciones. Mira si tú haces eso. Estamos tanto. Que lo motive. Ahora, independientemente de todo, Soto tiene una presión externa fuera del juego también. Que es su familia. Por eso digo, yo no lo culpo de unirse a Washington. Porque si yo fuera pelotero, eso es uno que está fuera de la pelota. Y si yo a Washington me llamo para trabajar haciendo video con ellos. Yo, güey, hablo con Juan primero porque es mi jefe en SPN. Mira, me está pasando tal cosa. Me voy de aquí, me voy para Washington. Feliz. Él no es para avisarme. No es para avisarme que lo tengo perdido trabajo. No, es para avisarme que él se va. No, no, pero no, yo pienso. Ustedes ven esto de mentira. Pero estoy poniendo un ejemplo. Ahora, un pelotero es diferente porque el pelotero va a competir y va a vivir de eso. El empleado por fuera puede decir, no, yo me voy para Washington, tranquilo. Una persona que está trabajando y quédate en Mayor League va a agarrar hasta Colorado que quiera. Pero Juan Soto puede haber dicho que no a Washington fue. Exacto. Él dijo que se quería quedar en el equipo. No, él dijo. Bueno, él le molestó realmente. La relación se murió en el momento que Washington filtró lo de los 400 millones de drones. Y Washington no. Y eso pasó en diciembre. No, me voy a poner el sombrero de. Teoría conspirativa. Teoría conspirativa. Y Washington no sueltó eso para que Soto cogiera pique. Cogió la presión. Sí. Cogió la presión. Para salvar cara. No, no, no. Y Soto decía, no, yo me voy. Y cambiaron. Y pasó todo el meneo que pasó, que Hosmer se fue para tal sitio, terminó en Boston, en tal sitio. Entonces, ese tigre. ¿Quién? Hosmer. Con los cachorros. Con los Cops. Yo me voy a hacer los Cops. Perfecto. El caso es que intentemos eso. Ahora, vuelvo y repito, Soto necesita ayuda psicológica porque los medios lo están bombardeando. En especial lo dominicano. Gracias a Dios, no como lo suelen hacer, pero hay un bombardeo de los medios. Está por debajo. Las familias han mostrado que lo está jodiendo con ese tema. Él lo dijo ya. Hizo público. Que lo hizo público. Y el tema de los fanáticos, rechachate 440 millones, no está batiendo nada. Y apareció Tani. Y hasta Bladie me dijo, hicimos el ejercicio en Ispien. Pusimos más de 450. 300 y 270. Pusimos a Bladie, a Soto y cosas. Y el público está diciendo, Bladie, vale más que tú. Un primera base. Un primera base. Que era tercera. Era tercera base. Pero está metiendo mano. Entonces, Soto, esta persona que necesita, o primero, un par de días alcanzando. Sí, yo creo que los padres deben sentarlo. Sentarlo. Uno o dos días. Y aconsejarlo, güey. Temprano en la temporada. Temprano en la temporada, porque todavía. Para que entre. Exacto. Sentarse con el qué es lo que está pasando. Porque él le ha dicho que se siente cómodo en San Diego. Él no ha comprometido su futuro con San Diego. Él dice, lo que él dijo fue hace dos años mucho tiempo. Claro. Por lo que él dijo. Entonces, yo tengo una o dos cosas. O Soto se va a retirar después de que se acabe su contrato de Novato. Y por eso no se quiso comprometer. Va por una finca. O realmente él no tiene interés de quedarse con San Diego. Que es lo que a mí me parece. Él no tiene interés. Yo creo que él no tiene mucho interés. Con figuras como Machado. Exacto. Él no va a ser la figura del equipo. Él no va a ser la figura del equipo. Él va a buscar llegar a una ciudad que quiere ser la figura del equipo. Y también que él ha manifestado que él no le gusta batir al segundo bate. Soto para Texas. Se siente mejor como tercer bate. Para Texas. Te va para Las Vegas. Y te pongo un plus. Sí, ¿verdad? Se puede ir para Las Vegas. Se puede ir para Las Vegas. Pero Las Vegas va a ir más allá del 2024. Y si 2027. ¿Quién sabe? Y te doy un plus. El no va a llegar a Las Vegas. Te doy un plus. Te doy un plus. Soto no tiene control de su carrera. No. Soto no es que decide sobre su carrera. Ah, y ya tú sabes quién. Scott Boras. Lo que Scott Boras diga va. O sea, que le va a pasar como Freddie Freeman. No creo. No así. Ah, ok. No así. Bueno, por la gente que es. Pero le van a decir, mira, los pinstripes ahí, el uniforme está nítido. Tú vas a probar. Soto para los Philly. Se mata. Washington explota con sí. No, Boraslandia. Le van a cambiar. Los Philly's de Boraslandia. No, no, no. No creo que lo que sea. Pero yo creo que un equipo de... Yo firmar a Soto. Texas. Que tenga una buena reconstrucción. Un play bien para él. Texas. Tengo unos cuartos. Sí. Texas. Oye, pa' Fengue yo. Texas, Toro. En Boston lo recibimos. Mira, tú te imaginas a Soto en el Fengue. No, no lo va a hacer. Él debería, debería. Va a terminar su reconstrucción de aquí, el 2024. Pero ya Boston tiene muchas piezas. Boston tiene muchas piezas. Ellos son los que no tienen el picheo, pero ellos están cerca. Limpia, como ellos relativamente la tienen ahora, porque los únicos dos contratos grandes son el de Devers, que no va a haber dinero todavía en este momento, y es muy amigable para Boston realmente, y el de Masataka Yoshida, que... Masataka Yoshida. Sí, Masataka Yoshida, que conectó dos honrones en el mismo mínimo. Exacto, y el contrato de él son 90 millones de dólares. O sea, que Boston tiene una nómina relativamente saneada. Entonces... Es una división que también tiene una reconstrucción. Y ahí, los Orioles todavía no son un equipo para despegar, aunque están jugando buen béisbol los últimos dos años. Tampa, Tampa y Estampa. Estampa, Estampa y Punto, y los Yankees son... El hospital. El hospital, entonces... Y Toronto... Y bueno, Toronto está jugando bien. No, 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 pero eso... A mí me gusta lo que Toronto ha hecho, porque Toronto este año se ve maduro. Sí. Sí. Por lo menos, Toronto se cayó la boca, y Toronto se ve maduro. Eso me gusta mucho. Entendieron que no hay que hablar tanto para hacer las cosas. No, no creo, porque Toronto es un equipo de miseria. Y Blady va a terminar en Toronto. No, yo no. Sí, Blady sí va a terminar en Toronto. O Blady... Él no va a terminar en los Yankees, ya él lo dijo. O Blady o Bichette va a terminar en... No, Bichette se va a quedar en Toronto. O sea, Blady yo lo veo... A Blady yo lo veo... ¿Pueble canadiense? A Blady yo lo veo vestido de plateado y negro por allá, por Las Vegas. Saludando, ¿qué tenemos? Yo creo que Blady termina más fácil en Los Angels como su papá. Porque es que Blady... ¿Pero para qué va a Blady para Los Angels? Por su papá. Blady es así de su papá, loco. Si a Blady dice, tenemos tanto... Que sea diferente como su papá y que gane una serie mundial, que se vaya por un equipo. ¿Quién es verdad? ¿Quién es el primer base de Los Rangers? Búscalo. Tú eres analítico. ¿Quién es el primer base de Los Rangers? Yo digo que Los Rangers. ¿Qué sé yo? Ah, no, no. Porque Blady mi padre jugó un año. ¿Los Rangers no? Sí, su último. Podría ser. No se hable más nada. Yo creo que todo. Porque Arti Moreno no le va a dar dinero. No le va a dar su dinero. Pero qué sé yo. Blady pudiera ahí. No los Yankees, pero pudieran hacerlo. Nah. No me van a asegurar a Pialoso. Ah, Pialoso, sí. Es un equipo sin primera base. ¿Qué equipo agarraría a Juan Soto? Vamos a hacer un ejercicio. A los cachorros. Blady. Boton es bonito en la primavera. Y Boton no tiene primera base. Yo voy a estar con Deber ahí. Finales tampoco tiene primera base. Y el Tristón. Finales tampoco tiene primera base. Mi hermano, usted puede contratar. Usted es pudiendo contratar a Blady. Milgero, usted me está hablando a mí de Tristón Cáceres. Que no cuajón él dice él. No. Pero es el futuro. Es el futuro. El futuro es brillante. No, no, no. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Detrás del Home. Como siempre, invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Detrás de H. Y tu youtuber también, tu vaina. ¿Qué? Las redes sociales. Las redes sociales. Arroba Juan Recio M. Por este lado. Arroba F. F-E-S-E-N-A-P. Y arroba. Héctor Mancebo Ufe. Ufe. ¿Qué es la Ufe? Ufe de... Ufe. ¿Pero de qué? ¿De Batichico? No. ¿Es el nombre de este pueblo de la ciudadana? De Vaquichico. El Vaquichico. El bellezo. De que la V. Muchas gracias por vernos. Esto fue Detrás del Home. Una vez más, por Vahos Radio. Un corrito. No tan sano. No tan sano. No tan sano. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz y mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte. Se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Como las 시청as. Chau. 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 Chau.